Serán 5 kilómetros de recorrido en bicicleta, desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta el Distrito de la Esperanza. Se trata de la denominada Cruzada Bolognesi, que busca promover entre la ciudadanía el uso de la bicicleta como un medio amigable de transporte público. Para la municipalidad a través del TMT, el objetivo principal es crear conciencia en la población del uso de la bicicleta como un medio amigable de transporte público. Y así, solucionar algunos problemas que ustedes ven diariamente, como son altos índices de contaminación ambiental, sobre todo en el centro histórico, y en algunas zonas importantes de la ciudad, e incluso la libre transitabilidad de las personas. El gerente de transporte metropolitano de Trujillo, precisó que la comuna viene gestionando una serie de proyectos con el MTC, para la implementación de ciclovías en varios puntos de la ciudad. Según dijo, una de estas estructuras estaría en proceso de construcción. Iniciativas concretas en la construcción de la infraestructura necesaria para crear circuitos de ciclovías, unir diferentes puntos de la ciudad. El primer circuito es el Interuniversidades, que ya se ha dado inicio. Hemos hecho gestión a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que nos apruebe un proyecto de ciclovías, justamente. Indicaron que la bicicleteada no tiene un fin competitivo, por el contrario, pretende la participación de toda la familia. La cita está prevista para este domingo a las 8 de la mañana.